¡Hola! ¿Qué tal amigos de Realo Virtual? Aquí estamos Pedaxon y yo en un momento histórico. Encantado de estar aquí con Juanlo y disfrutar de este hito en la historia de la realidad virtual, que no me podía perder. Vamos a desempaquetar el DK2, que después de tanto tiempo de espera, por fin ha llegado a nuestras manos. Estamos ya súper impacientes, así que sacamos el cúter y empezamos. Hay que operar. Hay que operar. Ha pasado ya más de un año desde que hicimos esto la otra vez. Estoy ansioso por ver la caja de cartón, que tanto les ha gustado a nuestros foreros. Está todo el mundo contentísimo con la caja de cartón. Vamos a ver si es tan mala como dice. Respetando la naturaleza. Y ya vemos algo. Aquí aparece. Ah, pues sí, parece que viene con hombreras. De protección y bueno. DK2 Oculus. Y esta es la caja. Pues muy pequeña, como podéis ver. Más pequeña que la del DK1. La del DK1 que la tenemos aquí. Simplemente el logotipo de Oculus por los lados. DK2. Y el asa. Vamos a comparar un poco los tamaños. Sí, fijaos que va más o menos. Ya hay gente que ha conseguido meterlo dentro. Simplemente abriendo la caja del DK1. Quitando un poquito de espuma. Y el DK2 tal cual con la espuma lo han metido. Pero nosotros no queremos profanar un clásico como esta caja. Así que el DK1 se va a quedar como está. Y vamos a ver que nos encontramos dentro de la caja. De momento, veis que se abre con su espuma protectora. Y aquí ya estamos viendo algo que solamente lo habíamos visto en fotos. Tanto tiempo esperando este momento. Así que vamos por partes. ¡Qué pedazo de lentes! Estas de aquí son las lentes B supongo. Las de miopía. Sí, sobre todo la lupa. El contorno. Parecido el tamaño. Pero lo que es la lupa sí que... Efectivamente. Sí que se nota la diferencia. El tamaño del plástico es el mismo. O sea, es idéntico. Igual, igual, igual. Sin embargo, lo que es la lupa, la diferencia es tremenda. Muy bien. Pues tenemos lentes nuevas para empezar. Aquí llevan la B. Que ya veremos luego si nos sirven las lentes que llevan o no. Porque aquí algunos somos un poquito miopes. Mal de uno. Muy bien. La cámara. La cámara también. Que también causó bastante polémica en su momento. Cuando salió el prototipo Crystal Coff. Por el tema, sobre todo, de que no recoge nuestra posición en 360 grados. Opurus dice que hay que jugar sentado de momento. Pues nada. Jugaremos sentados. Hasta nueva orden. Vamos a ver. Pesa bastante. Ya acostumbrado a tener la mano la típica webcam. Pero fíjate. Joder. Para lo pequeña que es. Me recuerda un poco las cámaras estas que están a la de moda deportiva. Del mismo tamaño. Y nada. Pues se ve la cámara con su puerto USB. Muy buenos acabados, la verdad. Es una pinza. Se ve muy bien. Y aquí lleva. Sí. Se puede abrir así. Ahora veremos la forma de montarla en el equipo. De momento. La vamos dejando por aquí. Seguimos. Y vamos a dejar el DK2 para lo último. Y a ver aquí que tenemos. Aquí es donde venían las lentes de repuesto. Y esta cajita. Pues deben ser los cables. Vamos a ver. Ah vale. El adaptador de corriente. Que en principio. No tendríamos que utilizarlo. Porque ya sabéis que solamente se conecta al Oculus Rift. Al DK2. Si queremos utilizar algún dispositivo USB. Conectado al propio Rift. ¿Vale? En principio pues conectar un Leap Motion. Por ejemplo. Para hacer experimentos. Pero prácticamente ninguno de nosotros tendrá que conectarlo a la corriente. Va a dar mucha libertad a la hora de manejarlo con algún portátil. Eventuales movimientos. Efectivamente. Va a venir muy bien para eso. Aquí tenemos el adaptador de DVI a HDMI. Que ya sabéis. El DK1. Aquí tenemos la caja de control. Como podéis ver. Que tenía conexiones DVI y HDMI. Podéis conectarla por las dos. El nuevo DK2 solamente lleva HDMI. Con lo cual. Si solo nos queda un puerto de DVI. Tendremos que usar el adaptador incorporado. Y aquí ya. Pues los típicos adaptadores de corriente. El americano. El británico. Pues. Los cuatro o cinco que hay. Para. Para todos los enchufes del mundo. Otro por aquí. Y este. Con lo cual. Se acabó este. Y ahora vamos a sacar el DK2. No. Todavía no. Tenemos otra bolsita todavía por aquí. Este creo que es. Aquí vemos un puerto USB. O sea que este es el cable que conecta. Al PC. Ya veremos si es el de la cámara o el del RIS. Y por fin lo podemos desconectar. Efectivamente. Los cables son desconectables. Un gran avance respecto al DK1. Y este por la pinta que tiene. Parece que es un jack. Pues debe ser el cable de sincronización de la cámara. ¿Para qué hace falta este cable? Porque los LEDs del DK2. Para el posicionamiento absoluto. Digamos que parpadean en sincronización con la cámara. Entonces necesita este cable. Para sincronizarse. Y ahora sí. El doble de tambores. Señores. El gran momento que todos esperábamos. Aquí surge el DK2. La sensación de momento parece que yo creo que pesa lo mismo que el 1. Así por lo menos metido en la... Muy parecido. Ahora probamos. Difícil. Un poquito más. Se tiene que notar porque son 80 gramos más. Pero una vez puesto tiene que ser... Cerca un poquito. Muy poco sí. Pero sí, sí que se nota. Ahora veremos también las diferencias de forma y demás. El olor a nuevo que tanto me gusta. Cuánto tiempo esperando este momento. Y bueno. Pues la primera sensación es que el acabado es mucho mejor. O sea, es que este... Tiene otra pinta que la da bien diferente. Este parece que esté hecho así diseñado con escuadra y cartabón. Como si dijéramos. Y este la forma se ve todo mucho más redondo. Más estilizado. O sea, de entrada la pinta es mucho mejor. Vemos que es igual de ancho. Más o menos. Sí, exactamente. La anchura es la misma. Solo que es un poquito más bajo. Con lo cual por fin podremos beber agua cómodamente mientras lo llevamos puesto. Porque con este hemos tenido algunos problemas. Se ve como más un producto más final. Sin terminar de ser final. Fijaos esto. Los cables parten de aquí. De esta cajita. Que suponemos que se podrá abrir. Vienen por encima de la cinta. Y salen por la parte de atrás. Bueno, comentaros aquí que en la parte frontal del DK2 tenemos aquí en la parte derecha el botón de encendido. Ya no hay caja de control. Con lo cual se enciende directamente desde aquí. La entrada de los cables. Que esto se puede abrir. Aunque todavía no lo hemos intentado. Y aquí a la derecha es donde se encuentra el puerto USB frontal. Y el conector de energía. Por si queremos conectar aquí el LiveMotion o cualquier otro dispositivo. Y aquí tenemos el rollo de cable. Y van los dos cables juntos. El HDMI y el USB. Vemos que también incluye la espuma protectora. Los diales para ajustar la distancia a la pantalla. ¿Cómo se notan las lentes más grandes? Nada más verlo aquí ya lo estamos notando. Se ve tremendo. Vamos a ver si lo desenrollo un poco. Y me lo pruebo. Creo que ahora sí. El cable lo pasamos por aquí. Momento esperado en raro virtual. Hay que acostumbrarse a esta nueva cara. Sí, señor. Ahora me vais a ver la nariz un poquito más que antes. Y la verdad es que creo que encaja, joder. Encaja, encaja de maravilla. Bueno, ahora mismo encaja demasiado porque todavía está un poco apretado. Me da la cabeza ahí un poco ajustada. Pero yo no sé cómo lo han hecho. Pero parece que no lleven nada puesto. O sea, no sé. Me da la sensación de que es más cómodo. A ver, intenta con esto. No sé si es la forma en la que se reparte el peso, pero... Me da la sensación, a pesar de que está muy apretado, lo veo como más cómodo que el DK1. No sé, como que se reparte mejor el peso. Buah, sí que se nota. Se nota, ¿verdad? Sí que se nota. Y está mejor acoplado hacia la cara. Y aparte, bueno, ya hemos notado las lentes muy cerca. Sí, porque se ve que está apretado al máximo el dial. Pero de entrada, la primera sensación es que... Han trabajado. Que se lo han currado. La ergonomía es totalmente diferente. Y eso que por dentro parece exactamente lo mismo. Porque aquí se ve la misma espuma. Las rejillas de ventilación están en la misma posición aquí abajo. Las de arriba también. O sea, eso está exactamente igual. Y bueno, habrá que ver qué tal el mecanismo de retención de las lentes. Es el mecanismo para acercarlo, separarlo. Pero desde luego, la primera impresión, muy buena. Está muy chulo, muy chulo. Hay que tenerlo en las manos. Está muy chulo. La primera impresión, muy buena. Da más sensación de producto final, de producto acabado. Mucho más que el DK1. Así que sin más, si os parece, vamos a echarle un vistazo al software. Probarlo, conectarlo y configurarlo. Efectivamente. Seguimos ahora. Hasta ahora. Efectivamente. 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 Efectivamente.